Está dirigida a alumnos avanzados en todas las carreras. Se entiende por alumnos avanzados a los que tienen más del 50% de la carrera aprobada. Las características son similares a años anteriores. Son becas que tienen que estar dirigidas o co-dirigidas por un docente de la universidad que forme parte de un proyecto de investigación. Por lo tanto, la beca va a estar inserta en el marco de un proyecto. Su tema de trabajo se va a derivar de eso. Una de las características es que no tiene que superar los 30 años al 31 de diciembre de este año para poder presentarse. ¿Y qué duración tienen estas becas? Estas becas duran 12 meses y da comienzo en abril del 2018. O sea, la presentación es ahora, pero para empezar en abril del 2018. Y además de la cantidad de materias cursadas, ¿hay algún otro requisito que deben cumplimentar los chicos, además de la edad también? Sí. El promedio tiene que ser 6 o más. Tienen que tener un promedio de 6 o más. La presentación tiene una característica que se hace online, un sistema que está armado por el SIN. En la página nuestra están ya colgados los links directamente a la página del SIN, a través del cual se entra a la aplicación desarrollada a este efecto. Y una vez que completen todo, se imprime toda la presentación en papel, se presenta en las secretarías de ciencia y técnica de cada facultad. ¿Y cuándo vence el plazo de postulación? El 25 de agosto. El 25 de agosto es la fecha límite. ¿Y los resultados cuándo se podrían estar conociendo? Bueno, se espera antes de fin de año ya tener los resultados. Las evaluaciones se hacen por regional. En cada región se recolectan las presentaciones. A nosotros nos corresponde. Estamos en la región centro. Se evalúan junto con todas las universidades de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Y está previsto que antes de fin de año se conozcan los resultados. Y le indy en la región le indy en la región. ¡Thank you boards! ¡No se han pedido. ¡No se han pedido a redes sociales de Córdoba, ¡No se han pedido! ¡No se han pedido! ¡No se han pedido! Gracias.